Existen tres parámetros de mediciones para el cálculo de la huella de carbono de una organización o empresa, que varían en la complejidad y alcance de la precisión en la estimación de las emisiones. El alcance 1 se encarga de medir las emisiones derivadas de las actividades sobre las que la empresa tiene un control directo, como ocurre con la generación de electricidad, la manufactura o procesamiento de materiales o el uso de transporte propio de la empresa. El alcance 2 se encarga de medir las emisiones indirectas asociadas principalmente a la electricidad, por tanto mide las emisiones provenientes de la generación de electricidad consumida por la empresa durante sus operaciones. En esta medición se tiene en cuenta la luz que utilizan los equipos del establecimiento y del personal. Finalmente el alcance 3 es el encargado de medir emisiones indirectas, es decir, las que se producen a consecuencia de las actividades de la empresa, sobre las que no se tiene control total ya que provienen de actividades de empresas secundarias y que no se contabilizan en los alcances 1 y 2. En este caso se da la extracción y producción de materiales y combustibles adquiridos, las disposiciones de residuos finales o el transporte de materiales o residuos generales.